Yo veo de ganador a John Biden, que Donald Trump no lo va a reconocer. Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Noticias Virales MX. El día de hoy te traemos que Money Vidente predice derrota de Donald Trump en las próximas elecciones de Estados Unidos. La pitonisa señaló que Biden ganará las elecciones por varios puntos de diferencia. Hace unas semanas el mundo entero quedó en shock después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara que dio positivo al COVID-19. Incluso el mandatario pasó unos días en el hospital para tratar los síntomas que presentó. La noticia sorprendió a todos. Sin embargo, la pitonisa más certera, Money Vidente, ya había alertado a uno de los hombres más poderosos del mundo sobre el peligro de contagiarse por la nueva cepa del coronavirus. Resulta que, meses antes de que diera positivo, la vidente detalló que el presidente de Estados Unidos se iba a contagiar de COVID-19. Incluso señaló que hasta podría perder la vida por la enfermedad debido a las complicaciones por su edad. Durante los primeros días de este mes de octubre, Money Vidente volvió a enviar un contundente mensaje dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien advirtió sobre las elecciones que se celebrarán en menos de un mes. Va a haber unas elecciones muy complicadas, va a ser de un punto dos de diferencia o cuatro el que vaya a ganar, que yo veo de ganador a John Biden, pero él no lo va a reconocer. Desde ahorita él está en esa polémica que no quiere reconocer que se pierde y que se va a ir en cuestiones de manifestaciones, en cuestiones de la corte. Es que fue el debate, que fue un debate así como que muy atropellado, que definitivamente se hicieron más el grito en cuestiones de debate, pero eso le va a estar restando y todavía le vienen todavía cosas más fuertes al presidente Donald Trump para empezarlo a restar su poder en cuestiones de ganar las elecciones en noviembre. No es posible que un presidente, ahí te das cuenta que la gente es corrupta en todos los países y en todas partes, no es posible que uno pague tantos impuestos en todos lados y en todas partes, y el presidente Donald Trump del 2016 al 2017 pagó 750 dólares y el que ganó 450 millones en un año pague 700. Ahí te das cuenta que la corrupción en todos lados y en todas partes, pero eso le va a estar restando y al presidente Donald Trump poder en cuestiones de ganar las elecciones en noviembre. Hemos llegado al final, gracias por compartir ese video en tus redes sociales, recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros, así que déjanos saber que es lo que piensas de esta noticia en la caja de comentarios, gracias, hasta la próxima. Gracias.